Agentes ministeriales encargados de la investigación del robo a la casa de cambio Regio Divisas catearon un inmueble en la colonia Progreso, donde se logró la detención de dos presuntos sospechosos, una mujer que pertenece a la policía de Monterrey y su pareja, quien es un ex-elemento de la misma corporación. De acuerdo a los primeros reportes, en el cateo se lograron recuperar 9 millones de los 11 millones robados. En las investigaciones, los ministeriales dieron con un auto Nissan Versa que arrojó la dirección de los sospechosos.